Es mi segundo diciembre cargando con mi otra vida Mi segunda profesión desde el día de su partida Solo sacando pasaje despechado y el alma herida Que decían que no aguantaba, no podía de esta caída Pero la canta y el minche me brindaron la salida Pa' cortar este dolor de forma definitiva Aunque no niego que a veces de ese martirio sentí que enloquecería Me tomaba una cerveza, la recordaba enseguida Toda mujer que pasaba la encontraba parecía Y quedaba embelecido con la mirada perdida Después llegaba a la casa No me daba hambre, nunca recibía comía Esculcaba en la nevera en busca de alguna fría Lo que me hallé familia fueron las jarras vacías Y un chilanguito de carne se dio onda pinza en la tisca ¡Gracias! 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 De noche me arrodillaba con la cara humedecía Pidiéndole mucho a Dios y a Virgencita María Rogando por su regreso porque si no me moría Me mataba el sufrimiento pensar con quién estaría Pero llegaron momentos llenos de mucha alegría Los que ocuparon mi mente y los que grande me harían Rodeado de mucho amigo De gente buena que su amor me brindaría Nunca me dejaron solo, me llenaron de alegría Mientras sacaba canciones y el cielo se oscurecía Llegó la luz de esperanza que de esto me sacaría Y ahora que pienso que aquello fue un mal momento que el destino me daría Vamos echando pa'lante esperando que algún día me la encuentre en el camino Y me ve de forma pulida pa' demostrarle que el negro ganó la pelea perdida